chicas solamente queda eso chicas chicos las cortinas ya están así puestas ahí pero a ver si viene miguel para que me ayude aquí está el muchacho ayudador hola pito pasa de mí como siempre vale pues aquí están los edredones de plumas que los lavamos y los sofás están así vale ya están ordenados y les iba a enseñar este ambientador que uso de carrefour muy barato dos euros y es 100% natural tiene aceites esenciales yo siempre escojo este el de flores blancas hay otros hay de colonia y no sé creo que de lavanda pero siempre me gusta este y así es como queda el sofá lo ven con los forros nuevos y también aquí venga pues ahora cuando termine esta parte que es lo que me falta limpiar esta estantería ya les grabo todo